Con la finalidad de disponer de una base de datos actualizada de artistas y gestores culturales de Pérez Celedón, la Oficina de Gestión Cultural Municipal elaboró un instrumento para recopilar dicha información y tenerla a disposición del público que requiera servicios o productos artísticos culturales, además para certificar y apoyar proyectos ante el Instituto Costarricense de Turismo o Ministerio de Cultura. La recopilación de información de gestores culturales y artistas del Cantón de Pérez Celedón nace porque necesitamos tener bases de datos actualizadas a la Oficina de Gestión Cultural, que nos permita identificar qué población o qué cantidad de población se dedica al arte y a la cultura, en este caso a diferentes y a diferentes disciplinas artísticas. Entonces nosotros necesitamos tener un panorama de cuántas personas tenemos en artes escénicas, en artes dramáticas, cuántas personas se dedican a la música. Aquí nos llaman mucho para pedirnos información que les recomendemos a artistas, que les recomendemos en distintas disciplinas. Que necesitan hacer una exposición de arte, ya vamos a tener a quién recomendar. Si necesitan música, ya vamos a tener una lista de artistas que podemos remitir para que esté al servicio de la población. La encuesta tardará aproximadamente cuatro minutos en completarse. La información recopilada no tendrá ningún otro uso que no sea el de tener la información en esta oficina. Cuatro minutos es lo que dura, llenando el formulario. Hay que leerlo detalladamente porque cada disciplina o cada categoría se subdivide. Entonces si usted es artesano, analice ahí y marque el espaciosito qué tipo de artesano es. Si es músico, necesitamos que nos marque qué tipo de música usted crea o reproduce, o como guste de llamarlo, o produce, sí, o escribe. Todo eso nosotros necesitamos tenerlo muy claro. Esto permitirá también remitir información para que accedan a diferentes concursos. Es importante también, en casos como nosotros nos llega mucha información de cursos, de cursos, de concursos, de recursos no reembolsables que presentan distintas instituciones del Estado y organizaciones no gubernamentales. Entonces también el que nosotros tengamos, al menos los correos electrónicos de las personas, nos permite remitir toda esa información que puede generar un beneficio al sector artístico y cultural. Muchas veces llegan las convocatorias del Ministerio de Cultura, donde sabemos que hay recursos que pueden optar la población, se publican en redes sociales y todo, pero a veces no llega a la población que a nosotros nos interesa en este caso. Entonces, esa información de una vez nosotros la podemos remitir a los gestores y a los artistas directamente. En el Cantón hay muchas personas que se dedican al arte y que muchas veces no se conocen. Que por favor nos ayuden, necesitamos identificar. Vea, ahora en el tiempo que inició la pandemia, nos pedían información del sector para cuando venían las ayudas y todo, y las bases de nosotros que hemos intentado hacer dos, tres veces anteriores, con 50, 60 personas que se dedican. Y no es así. Sabemos que Pérez Celedón es un cantón rico en cultura, que tenemos gestores y artistas en diferentes y múltiples disciplinas artísticas, que también eso nos va a permitir darlos a conocer. Yo les estoy pidiendo autorización ahí, o les estamos pidiendo autorización para nosotros mantenerlos informados. Pero qué bonito también que la gente sienta la confianza de llamar y decir, vea, tengo talleres, tengo cursos, ayúdenos también a compartirlo a grupos de WhatsApp, a todo que nosotros manejamos también. Entonces, pedirle a la población que por favor nos colabore llenando. En el Facebook de la Municipalidad de Pérez Celedón puede encontrar el link para llenar este cuestionario.